Vista de que los carburantes han bajado notablemente a tal grado que en las últimas cuatro revisiones con esta que se va a hacer el fin de semana, ya el diésel acumula rebajas de aproximada arriba de los seis lempiras, estaba en 5.60, 5 lempiras con 60 centavos hasta la semana pasada y se anuncia una rebaja entre 80 centavos y un lempira, quiere decir que ya el diésel supera la barrera de los seis lempiras y nosotros consideramos pertinente y vamos a hacerle la solicitud al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre para que haga una revisión hacia la baja a las tarifas del transporte colectivo público porque esto se incrementaron cuando los carburantes comenzaron al alza en el 2017 a mediados combustibles han bajado notablemente y por consiguiente vamos a pedir que el taxi de 15 lempiras baje a 14 el bus ejecutivo los rapiditos de 13 bajen a 11 y el bus popular de 6 lempiras que baje a 5 lempiras y esto para hacerle justicia a los usuarios del transporte público y compensar esas rebajas significativas en el precio de los carburantes que según los pronósticos van a continuar hasta el final de este mes y no sabemos si mes de marzo todavía continúen y por consiguiente lunes formalizamos esta petición Los propietarios de unidades de taxis y de rapiditos transporte urbano han afirmado que ellos no van a rebajar ningún centavo Bueno, es de sentido común, si el argumento para haber solicitado incrementos que el Instituto del Transporte les autorizó dos incrementos consecutivos obviamente a la inversa tiene que resultar igual cuando bajen los carburantes nuevamente hay que revisar las tarifas hacia la baja porque la ley del transporte dice que la fórmula para promediar y ponderar incrementos o rebajas va a depender en primera instancia la variable de los carburantes y si estos bajan pues se justifica una revisión y que los transportistas no vayan a comenzar a decir que la canasta de repuestos, tienen una exoneración en ingreso de unidades y de repuestos tienen un bono de 5 lempiras en bomba a los combustibles quiere decir que con estos 6 lempiras que ya se acumulan más 5 que les están dando en bomba la rebaja es arriba de los 11 lempiras y por consiguiente nosotros consideramos pertinente que la rebaja de por lo menos un lempira sea efectiva a partir de la otra semana ¡Gracias! ¡Gracias!